¡Suscríbete! Dentro de las sorpresas en su primer día, Cifcomic Invasión tuvo un concierto sinfónico a cargo de la banda GNX, la cual le puso ritmo a la noche y se sumó a un espectáculo de fuegos artificiales que le dio color y vida a la velada. Esta feria se mantendrá hasta el domingo 31 de marzo en horarios desde las 2 de la tarde a 10 de la noche en Fena de Sal, informó para Diario El Salvador, Jonathan Awan.